esto es podcast 101 el podcast que hacemos desde flas 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital experiencia de usuario diseño analítica digital desarrollo negocio innovación todo ello en un solo podcast bueno pues me han pedido que haga una introducción y ahora qué digo bueno mira sí me gustaría conocer al que dijo aquello de oye si me estás escuchando tienes pase vip pero pase vip en podcast 101 más que nada porque voy a ser yo que por cierto me llamo carlos sanz el presentador de los episodios dedicados a seo pero eso no importa no importa lo que importa es que esto es podcast 101 el seo medios es diferente definitivamente es diferente y por qué pues eso es lo que nos van a contar entre otras cosas los invitados que tenemos hoy porque los tres son seos y porque los tres cuentan con un largo recorrido en medios de comunicación tal es el caso de elena mengual cómo estás elena bienvenida a podcast 101 hola buenas tardes muy bien elena mengual es seo manager y responsable de audiencias del mundo cuenta con más de 20 años de experiencia en medios digitales primero como periodista con roles de redactora reportera coordinadora de proyectos digitales y portadista siempre le han interesado las audiencias y su análisis sociológico de hecho llegó a estudiar tres años de sociología no así es si terminaste terminaste la carrera o no no terminé periodismo sí sociología se me quedó a medias lo dejaste ahí bien también tenemos aquí a clara soteras bienvenida a podcast 101 clara qué tal qué tal estás hola carlos encantada de estar aquí con vosotros y compartir un rato encantado yo también encantado nosotros de que estés también tú aquí clara soteras es actualmente head of seo en el nacional medio líder en cataluña es de argentona argentona como se pronuncia argentona argentona es un pueblo un pueblo cerca de barcelona un pueblo cerca de barcelona eso sí eso sí eso sí sí lo tenía que apuntar así y lleva toda su vida trabajando en una redacción empezó como periodista para después pasar a ocupar el rol de editora de contenidos digitales y después hacer el salto triple mortal no casi a responsable seo también es profesora asociada en la universidad autónoma de barcelona en los grados de periodismo y de comunicación interactiva y realiza también clases sobre seo en otros másters por cierto qué es esto de comunicación interactiva clara que en qué consiste así de grosso modo pues es un nuevo grado universitario que de hecho cuando yo estudié pues no estaba no y es un nuevo grado que combina a temas de periodismo y comunicación con a con asignaturas y materias más enfocadas a tecnología y a programación es un nuevo grado que bueno que parece interesante y los alumnos pues están se están metiendo por ahí por para combinar las dos vertientes no vale aurelio mateos aure bienvenido muchas gracias chiqui mi querido aure no le gusta eso sí que le llamen aurelio no te gusta no digo querido no porque hemos compartido oficina durante su época en flat 101 por lo que somos ex compañeros él es de pamplona fíjate que yo pensaba que eras de madrid no sé por qué no de pamplona pero yo siempre digo que soy madrileño gato adoptado lleva aquí toda la vida desde los dos años y te muestra todo bien los madrileños la fatal no hemos sido buenos padres adoptivos bueno y él es aurelio mateos es licenciado en comunicación audiovisual ha trabajado para mj cachón y antevenio entre otros y actualmente es el responsable seo de mediaset como veis tenemos nivelazo hoy hoy pinta programón pinta programón venga una vez hechas las presentaciones llega el momento de arrancar comencemos cómo es trabajar como seo en un medio de comunicación antes en la apertura del episodio comentaba que es diferente pensáis igual es diferente al trabajo del seo tradicional es diferente su día a día sí sin ninguna duda es diferente el trabajo en una redacción hacer seo editorial bueno haciendo un medio de comunicación para empezar es que es un reto diario es una sorpresa diaria no sabes a qué te vas a enfrentar porque estás muy marcado por la actualidad puedes tener cierta previsión pero hay una parte de del trabajo que es impredecible esto significa que es muy dinámico y es muy divertido pero a la vez también puede ser un poco frustrante en ocasiones porque al final el trabajo que haces en el día al día siguiente ya no tienes que empezar de cero como quien dice no pues te puede pasar por ejemplo a la hora de posicionarte para un breaking news o con la noticia del día al final lo que hayas ganado se queda ahí y tienes que volver a empezar luego tiene pues muchas particularidades que lo diferencian del seo tradicional también pues por un lado porque te requiere un conocimiento de la actualidad que pues en un seo de e-commerce o en cualquier otro sector no está no es necesario o sea yo creo que un seo un buen seo de medio comunicación tiene que estar informado entender lo que sucede y entender el proceso editorial y todas las dinámicas de la redacción y luego pues lo que supone de seguimiento continuo de posiciones en los carruseles tomar decisiones rápidas coordinadas con un montón de equipos ya no sólo la redacción los periodistas los equipos de vídeo pensar cómo responder a las diferentes opciones en fin muchas oportunidades hay es un trabajo muy variado pero también es eso es un trabajo arduo y duro y diferente al ser tradicional que estrés no vaya estrés no un poquito sí al fin y al cabo como dice elena tenemos que trabajar con diferentes equipos que también tienen sus realidades sus dinámicas y sus rutinas no y tenemos que aprender a explicar y a meternos en la piel del otro y de cuáles son sus necesidades no y también sus a sus capacidades o sus conocimientos no que para que incluyan también esa vertiente más seo y no tanto a lo mejor a nivel tecnológico les falta o a nivel o a la parte más de tecnología y producto les falta incorporar la parte más editorial tienes que aprender también a jugar un poco y a gestionar y a gestionar los equipos si la verdad es que tengo poco añadida a lo que acaban de contar elena y clara porque lo han dicho fenomenal a ver evidentemente existen similitudes frente al seo tradicional porque tienes que tener una serie de básicos que tienes que cumplir en cualquier negocio que tú quieras emprender en un modelo digital o en internet pero es evidente que que por un lado él es una lucha diaria y que lo que haya pasado hoy mañana vuelves a empezar entonces muchas veces es es frustrante por eso porque puedes tener un buen día muchas veces incluso sin saber por qué y luego cuando tú has hecho un trabajo ya no diré diario sino que has tenido la previsión has pensado lo que contaba elena que tienes que tener un poco también de visión de de tener un una capacidad editorial de decidir en determinados temas que propones a la redacción porque hay búsquedas que se están haciendo constantemente de dar nuevos enfoques y a veces esa lucha pues puede salir bien puede salir mal y entonces bueno es un reset que hacer todos los días de empezar de nuevo si claro si yo añadiría también que que tiene otra parte buena no que es que ves los resultados pues en real time no que también si algo te funciona pues pues ves realmente que te está funcionando y no tienes que esperar a que vuelve pues que si te lo vuelva a indexar a esperar a ver resultados dentro de unos días tal no que ves que que algo que la estrategia está yendo bien pues lo ves la obesa al instante bueno si va a preguntar eso que complicaciones no se encuentra un seo de medios no que no se encuentra un seo estándar o tradicional pero bueno ya habéis ya habéis comentado varias no sé si queréis añadir alguna alguna que especialmente sea es esa diferencia entre hoy esta complicación yo me la encuentro en mi día a día como seo de medios y creo que un seo tradicional por decirlo así o seo estándar no sé no se encuentra pues un poco sería redundar en lo que apuntaba clara no en entender el por ser la piel del otro en tener a los redactores en tener todo el proceso editorial y encontrar el equilibrio entre lo que entre tus necesidades como seo y el producto en el que estás trabajando hay que encontrar ese punto de encuentro en el que no pues no chirríe o no vaya en contra de la línea editorial o de lo que viene a ser el ADN o la esencia de ese medio es encontrar la manera de no colisionar con buenas prácticas periodísticas que no hay por qué ni mucho menos al revés o sea se puede hacer buen seo y se puede hacer buen periodismo una pieza seo puede ser un buen artículo periodístico y luego hay una parte muy importante de hacer valer la importancia del seo explicar 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 cuando hay buenos resultados hacérselo ver a los redactores y luego tener mucha mucha paciencia porque al final estamos en un todavía estamos en un proceso de transformación digital aunque parezca mentira todavía seguimos en ello y hay muchas cosas que aún no están interiorizadas por buena parte de los trabajadores que integran las redacciones y luego está también la redacción con otros departamentos al final hay que hacer sesiones esto sí que tiene esto lo tienen común con el seo tradicional que al final tienes que hacer sesiones en unos casos por motivos editoriales en otros casos tecnológicos por usabilidad por publicidad por marketing entonces es eso es estar continuamente buscando el equilibrio entre entre todas las partes sí entonces características que deberían definir vosotros creéis un perfil de un perfil seo de medios de comunicación así yo de las cosas que habéis dicho diríais paciencia no ceder saber ceder no porque trabajáis efectivamente con muchos departamentos muchos equipos hay muchos filtros entiendo que en medios de comunicación tan grandes hay mucho filtro sobre todo yo creo saber comunicar no hacerse entender el porqué de las cosas y comunicar como decía lena pues después los datos no hemos pedido o hemos recomendado hacer esa estrategia de contenidos o publicar eso por qué y cómo ha funcionado no para que luego pues el equipo pues confíe en ti en próximas ocasiones tengo que explicar el porqué de las cosas por qué trabajar o por qué meter esos links internos que nos va a aportar y qué beneficios tiene para el SEO sí además hay una cosa que creo que debe ser común a todos además de la agilidad de ser volubles en el término de o la definición de ser personas que podemos estar constantemente en el cambio creo que la empatía yo creo que muchas veces lo que nos falla y yo el primero y es una cosa que tienes que trabajar es que te estamos acostumbrados a somos SEOs y tenemos que hacer esto así 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 y luego cuando te fijas en una reacción o en otro tipo de negocio tú formas parte de una maquinaria o eres un engranaje más dentro de un equipo y que no puede ser siempre lo que tú decidas como SEO y tienes que saber empatizar primero con la redacción porque habrá casos en que lo que hemos estado hablando que hay redacciones pues que lo toman o más rápido o equipos que lo toman lo asumen más rápido los cambios o los procesos a un entorno digital a otro les cuesta más entonces hay que ser empáticos porque nosotros incluso cuando tú estabas contando nuestro currículum ninguno nació SEO por así decirlo ninguno estudió una carrera de SEO y nos hemos ido transformando a lo largo de nuestra carrera profesional y claro y si tú miras hacia atrás tú puedes haber sido una persona que no sabía ni de métricas ni de usuarios ni de negocio y lo vas cogiendo con el ritmo con la evolución del paso del tiempo entonces yo creo que para mí el ser empático ver o ponerte en la piel de la otra persona es esencial para un SEO en medios incluso te diría para cualquier trabajo Sí, sí, Elena Sí, y yo sumaría a esto que estábamos comentando la empatía de curiosidad estar interesado por la actualidad, hacer un seguimiento tener agilidad a la hora de tomar decisiones sobre la marcha o sea, ser resolutivo, fundamental y luego un poco con todo lo que decía Aure yo siempre digo que al final esto, bueno, vamos a usar el término bélico esto es una guerra, entonces para ganar la guerra pues a veces hay que perder algunas batallas entonces es eso, a veces tienes que hacer cesiones o tienes que decir bueno, pues hasta aquí he llegado, no lo he conseguido mañana será otro día o sea, que otra de las características también sería la tolerancia a la frustración, creo Elena antes ha comentado una cosa que me ha parecido muy interesante que es estar actualizado, estar informado es que eso es fundamental eso es fundamental, yo por ejemplo que no leo ni un periódico ni escucho la radio, o sea, yo no me entero de lo que pasa a 100 metros de mi casa imagínate, ¿no? lo tendría muy difícil o me pongo las pilas, ¿no? en un medio de comunicación o me dicen, no, tú aquí no entras me dirían, ¿no? pero sí que es importante estar actualizado estar informado, estoy de acuerdo, porque alguna vez me ha tocado Aure lo sabe sacar temáticas de actualidad y era algo que a mí me costaba mucho, mucho, mucho me ha costado mucho, le pedía constante ayuda, es muy importante luego también hablaremos de evangelizar que no se ha hablado, ¿vale? evangelizar también a los redactores lo hablaremos luego más adelante bueno, hablemos de las sinergias y de las relaciones que vosotros como SEOs tenéis con la redacción porque entiendo que en esa relación SEO-redactor se pueden generar puntos de fricción hay que gestionar equipos, que lo habéis antes evangelizar, ¿cómo es trabajar con una redacción en un medio digital? bueno, pues es una labor continua de relaciones públicas y didáctica explicar, conocer por ejemplo, yo creo que es muy importante conocer los diferentes perfiles porque sabes a quién le puedes pedir una cosa de qué puedes esperar una mayor cooperación o no eso es importante conocer la redacción en profundidad y luego, bueno y esto es especialmente importante y especialmente complicado en relaciones además como la que yo estoy en el mundo que viene de que es un medio impreso que se ha transformado en un medio digital entonces claro, muchas prácticas que existían antes pues ahora son de otra manera de repente aparece una figura que es una figura desconocida que es esto del SEO que viene aquí además a decirme lo que tengo que hacer cómo tengo que titular o cómo tengo que escribir entonces, bueno pues eso es una labor complicada y los puntos de fricción sobre todo vienen por ahí porque al final si no se entiende nuestro papel o no se entiende que esto es un todo como decíamos antes pues se puede ver como una injerencia claro, en el trabajo periodístico a mí incluso me ha llegado a decir esto de a ver si ahora Google va a ser el director del periódico bueno, a veces para las nóminas también, claro es lo que tenemos que entender todos que precisamente hacer esto es lo que nos permite a lo mejor seguir pudiendo trabajar o sea, seguir estando en un medio de comunicación y que el medio siga adelante entonces, bueno luego también por ejemplo os digo cobertura de determinados eventos temáticas o simplemente cobertura con directos pues muchas veces nos viene acogido por relaciones tradicionales es un cambio bastante grande respecto a lo que venían haciendo y a veces cuesta o cuestan cosas como que tienes que poner una buena imagen porque es que los resultados de Google al final estás compitiendo con otra serie de medios que a lo mejor si tienen un primer plan o una viaja mejor que la tuya se va a ir allí el clic entonces, bueno sobre todo tener mano izquierda yo creo yo creo que también hay posibilidad de de escoger aliados dentro de la redacción que detectas también perfiles que a lo mejor son más afines a sumarse y a aprender cosas nuevas y que quieren realmente mejorar pues sus artículos y que posicionen orgánicamente y aparecer ahí y después hay pues aquellos perfiles que son más reticentes y que los vas a tener que convencer a través de los resultados que consigan a sus compañeros y que esto te permite un poco pues generar esa competencia sana dentro de la propia redacción ¿Abre? Sí justo eso es un mix al final porque además de tener la mano izquierda o ser un relaciones públicas y de saber a quién le pides determinadas cosas cómo lo pides que creo que eso también es muy importante de no llegar porque creo que también es otro de los grandes fallos que tenemos que decimos se lo voy a pedir así y tiene que ser así porque lo dice el SEO y yo creo que tienes que ir poco a poco ganándote la confianza de los equipos enseñarle los datos yo creo que eso es fundamental en todo el más allá de las formaciones que demos de la evangelización yo creo que cuando tú enseñas los datos en un evento tú has hecho una cobertura y luego les enseñas los datos y hemos estado aquí en esta posición hemos ganado estos usuarios únicos hemos reproducido tantos inicios de vídeo y que ellos sean conscientes del valor y del trabajo que han hecho de hacerles partícipe de ese éxito o ese mini éxito creo que es ahí donde tú vas a fomentar que sigan adelante de hecho llega un momento que incluso ellos son proactivos en el sentido de si tú consigues que ellos ya sean proactivos y que tú no tengas que estar tirando de ellos cada vez que había un anuncio de las vacunas el COVID o restricciones llegó un momento que la propia redacción asumió que tenía que hacerlo sin que el equipo de SEO les dijera que tenía que hacerlo yo creo que porque veían los resultados en el momento y luego durante los días que duraran esas búsquedas entonces creo que eso es como el gran paso de convertir a la propia redacción no voy a decir redactores SEO pero sí que tengan esa mentalidad de escuchar a la gente que está pidiendo información o que está demandando un tipo de información y que tú como periodista tienes esa opción de buscarla y de crearla y además de ser buena y deliciosa para tu medio no voy a decir Sí, así es. Yo estaba pensando, quería añadir que hay una cosa que a veces perdemos de vista o perdemos de vista a los periodistas, pero es que ser periodista no es solo buscar una información, escribir un artículo, sino que también hay una parte de nuestro trabajo, del trabajo de los periodistas, digo que nuestro público, como es de una redacción, aparte de ejercicio durante tiempo, que es la difusión. O sea, tú como periodista no solo quieres escribir un buen artículo, sino que quieres llegar al público, que te lean. Entonces, aquí es donde, esta es la vía que yo a veces utilizo para reforzar, pues eso, que veas la importancia que tiene el estar presente en otras plataformas y no solo en la portada de tu periódico. Claro, porque vosotras, Elena y Clara, que habéis sido periodistas, entiendo, se me ocurre ahora, claro, que eso puede ser un plus para el periodista, cosa que antes no sabían. Oye, tanta gente ha leído tu artículo y tanta gente ha pasado tanto tiempo, que es con la analítica digital que ahora se puede medir esas cosas que antes no se podía. Entonces, de alguna manera lo que decías, Elena, eso puede reforzar también el sentimiento de pertenencia a un grupo, a un equipo, por parte de un redactor, a la hora de involucrarse. El sentimiento de involucrarse, más bien. Entiendo que puede reforzarlo. ¿Solís tener movidas con la redacción? ¿Nos vemos a la salida? Se me ocurre por aquello, ¿no? De eso que ha comentado antes Elena, ¿no? Incluso Aure también lo ha comentado, ¿no? Desde, oye, ya viene este o esta, ¿no? A decirme sobre lo que tengo que escribir, cuándo y cómo hacerlo, ¿no? O lo que decía Elena también, ¿ahora qué pasa? ¿Va a decir Google cómo tenemos que escribir o no? ¿Solís tener movidas con la redacción o no? A ver, movidas no, pero es verdad que ha sido un camino largo y duro. Ha sido difícil, ha costado. En un primer momento había muchas más reticencias. A veces no es que haya una movida o un enfrentamiento directo, pero no te hacían caso tampoco, con lo cual te quedabas igual. Es verdad que el hecho de ser periodista hace que no te vean como un elemento extraño o tan extraño. Eso favorece las cosas por una parte. Y también la parte que hablábamos de hablar el mismo idioma, pues en un momento de decirles, tienes que poner esto en la entradilla. Parece una tontería, pero es que es el lenguaje que se emplea en una redacción y a lo mejor en otro tipo de comunicación no. Y bueno, eso hay que ser cuidadoso, respetuoso, prudente. Y sí que también es importante ser consciente de dónde estás, de la línea editorial, de qué es tu producto. Al final tienes que saber cuál es el límite o qué líneas rojas hay o por dónde puedes ir. Si pides algo que está completamente fuera de lo que es la esencia de tu producto, de tu diario, no solo no lo van a hacer, sino que además puedes perder cierta autoridad. Y entonces esto es algo que tenemos que cuidar mucho. Sí, porque además de eso puedes jugarte un poco tu credibilidad futura para defender los temas que quieres tratar. Porque si ya apuestas por algo que realmente no va en la línea editorial, a lo mejor no te ven de la misma manera en el futuro. Y hablando un poco con lo que decías de las movidas, de la redacción y tal, claro, es un poco difícil intentar gestionar, explicarle a un periodista, que a lo mejor viene más del tradicional, que viene del papel o del digital de un inicio, aplicar SEO y le dices, no, ahora tu noticia va a tener hasta cuatro titulares distintos. El de redes, el de SEO metatitle, el titular del interior de la noticia, y hasta un cuarto titular para jugar en la home, para que el portalista pueda jugar un poco más. Y te dicen, ahora tengo que pensar hasta cuatro titulares diferentes y meter la keyword y tal. Claro, tienes que empezar a gestionar una serie de cosas que tiene que asumir el periodista, pero tú no le puedes vender que es trabajo añadido, ¿no? Tienes que hacerle entender que forma parte de una nueva forma de trabajar y que no lo vea como algo negativo, que le multiplique su tiempo de trabajo. Sí, de hecho, justo normalmente la respuesta es que es más trabajo o más carga de trabajo que tengo que asumir y tienes que hacer ver que no, que no es más carga de trabajo. Porque al final, muchas veces, es jugar un poco con las keywords, con las entidades, lo que estáis comentando de venderlo en diferentes plataformas. Y además ahí tú tienes tus propios aliados, porque tienes que tirar de la gente del equipo de redes en esos casos. En otros casos tienes que tirar de aquel editor portadista que sepas que es muy proseo o prodigital y que les haga ver también ese tipo de que tienes que hacerlo de esta manera porque no es que sea la correcta, porque esto cambia muchas, pero es la óptima o lo que nos va a ayudar a crecer o a conseguir los objetivos que queremos hacer. Y luego, respecto al tema de movidas en la redacción, yo creo que pasa en todos los trabajos, siempre tienes tus roces, tus más o tus menos, pero sí suele haber puntos de fricción. Sí, porque básicamente muchas veces te lo dije, o a veces te dicen o te lo dije o yo os lo dije, oye, había que tirar por aquí, cómo no lo hemos hecho y lo está haciendo todo el mundo. Entonces es ahí esos momentos, igual que decíamos que hay que hacerles ver los buenos resultados, también hay que hacer ver, también igual cuando nos equivocamos nosotros, ojo, que nosotros, yo el primero soy el que se equivoca todos los días, ni se sabe. Entonces ver, oye, nos hemos equivocado, teníamos que haber hecho de esta manera, o hacerles ver de, oye, si hubiéramos estado un poco más ágiles, podríamos haber estado en este carrusel, porque lo habíamos dicho hace tres horas. Entonces ahí siempre hay un poquito de roce y luego pues justo cuando tú estás dando el poli, nosotros llamamos, no sé si os pasa a las redacciones lo mismo, pues el poliseo nos llaman. Bueno, a veces ya viene aquí el poliseo aquí a darme la paliza. Entonces pues siempre, pues no gusta que te digan cuando tú llevas, ¿sabes? Cuando tú llevas 20 años, 25, 30 años de carrera y que vengan unos polluelos, o sea, que acaban, o sea, en mi caso yo hace tres años que llegué a Mediaset. Entonces el proceso de transformación ha cambiado muchísimo desde que momento hasta ahora. Pero tú cuando llegabas de inicio, vamos a hacer de esto de esta manera, esto de aquella, pues claro, al final nadie lo hacía de esa manera y era muy frustrante. Que volvemos aquí al tema de la frustración o de, pero luego poco a poco, hay gente que se suma al camino, pero sí, ahí esos roces, si los hay, o malas caras o miradas, ya está el pesado. Pero bueno, yo creo que todo se pasa luego cuando... Nada, Aure, vas a tener que hacerte periodista, ¿eh? Vas a tener que hacerte periodista para que tengas más en cuenta, para que te consideren uno más. En el equipo hay periodistas. En el equipo hay periodistas, por suerte. Vale, vale. Venga, algo de lo que me gustaría que habláramos es de todo el tema de Google EAT, Google EAT, ¿no? En los medios de comunicación. Experiencia, autoridad y confianza por sus siglas en inglés. Venga, ¿quién se arranca para hablar de todo este tema de Google EAT, de Google EAT? Pues, pues entiendo la parte de Google que quiera luchar con las fake news, por así decirlo, y al final ha sacado varias líneas de trabajo como los fact-check, es fact-check, ¿no? A ver si me equivoco y estoy aquí luego con todo este tema del EAT. Realmente, al final creo que es un proceso para estandarizar las noticias. Igual que ha ido estandarizando muchos procesos de trabajo, como nosotros vamos viendo el código, los títulos SEOs de que se muestra, cómo deben ser las imágenes, pues esto está haciendo lo mismo, creo que a nivel de calidad de los artículos, cómo tienen que estar presentados. Y yo hablo ya de medios y creo que nosotros como medios vivimos en la dictadura del click o de conseguir usuarios y muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos es, y ojo que estoy hablando y sabiendo que un periodista si quiere no debe firmar una noticia, pero muchas veces nos escondemos una buena noticia, se esconde decir, oye, pues yo no quiero firmarla por lo que sea, evidentemente, pero creo que hay que darle valor a esas personas, ponerle cara, también creo que una parte nuestra, en determinados casos, voy a poner, lo que sé, el mundo, saca una exclusiva y enseguida todo el resto de los medios va a tratar de meterse por ahí citando a, dirá, en su primer párrafo, en el segundo párrafo, según el artículo o la noticia del mundo y no pondrá un enlace. Para mí es un básico poner un enlace en un medio digital, luego le pondrás poner un no follow o un follow, pero creo que es la fuente de referencia como básica dentro de internet. Y creo que deberíamos luchar para todo, pero bueno, esto también es un trabajo, como decías, al final tú tienes unas buenas prácticas y no siempre se cumplen y tú no puedes estar revisando, no sé, 300 noticias al día, 600 noticias al día. Pero creo que aquí es un trabajo no solo nuestro, del equipo SEO o de los diferentes departamentos, sino también los propios periodistas tienen que trabajar en fomentar este tipo de rutinas. Sí, yo creo por eso que en los medios hay como que la guerra, la batalla es como muy sucia, porque a veces sí que citamos, pero cuesta realmente, si todos tuviésemos esa buena práctica de meter ese link y a dar la autoridad de quien ha sacado la noticia, pero como realmente no siempre es así e incluso llegamos a ver textos idénticos en otro medio, de nuestro medio, de los periodistas que han trabajado en ese tema y vemos los textos de pe a pa en otro medio, ¿no? Cuesta un poco realmente aplicar y defender esas buenas prácticas. Hay también más aspectos, ¿no? A tener en cuenta con todo este tema de Google EAT, Google EAT, ¿no? Como el tema de las noticias exclusivas y noticias de agencia también, ¿no? Esa diferencia que hay entre noticias firmadas y las que no van firmadas, que también comentaba Aure, ¿no? Crear páginas de autores y de redactores, ¿no? Sus propias páginas, ¿no? Con, oye, su experiencia, su expertise, sus años en el sector, pues qué ha estudiado, qué no ha estudiado, ¿no? Su experiencia profesional, ¿no? En definitiva, acciones para crear autoridad en ese medio, a ojos de Google, de cara a Google, y que Google considere que sus noticias, las noticias de ese medio, pues cuentan con esa experiencia, esa autoridad y esa confianza que él pide, ¿no? Que él pide y que cada vez está pidiendo más, ¿no? Sí, de hecho, te diría que ya no es tanto de cara a Google, que nosotros nos centramos mucho de cara a Google, de cara a Google, de cara a Google, pero creo que también es de cara al usuario, que creo que es el usuario, es el eje de todo nuestro negocio y es al que le debemos esa responsabilidad, no a Google, de por sí, es decir, yo creo que es de cara al usuario que vea que estás haciendo un trabajo, un trabajo digno y que tus noticias son reales y que en una lucha ahora constante que estamos con las fake news y demás, creo que es muy importante el aportar ese valor extra o ese puntito de más. ¿Elena? Sí, en la línea que dice Aure es cierto que todo esto no es solo para Google, es de cara al usuario, estaba pensando, por ejemplo, en las páginas de autor, yo personalmente soy consumidora de páginas de autor en el sentido de si hay un autor que me gusta determinado medio, si llego a aterrizar en su portadilla y navego por sus artículos. También os quería comentar que no todo un tiempo a esta parte cada vez tienen un mayor peso las firmas periodísticas que está un poco en la línea de EIT y de Google, lo veo con determinadas temáticas y creo que esto es algo que va a ir a más, es una tendencia que va a ir a más. Y luego, sobre lo que comentabais del tema de las exclusivas, es cierto que los medios deberíamos tener mejores prácticas en este aspecto, a la hora de atribuir, a la hora del azar, pero ahí creo que tiene que hacer mucho trabajo Google en lo que se refiere a atribución de fuentes, a 10 años y al origen de una exclusiva, porque sobre todo ahora en un mercado en el que también está toda la parte del premio, en toda la parte del periodismo por suscripción, sucede mucho, es muy habitual y entiendo que le pasará a todos los medios que tengan suscripción, como es el caso del mundo, que no es una exclusiva, la tienes cerrada, te la refritan y al final el que se coloca en Discover es otro medio que a lo mejor ni te cita. Entonces, creo que ahí tiene mucho trabajo por hacer Google, sí. Yo creo que a nivel de firmas, parece que, o sea, a nivel teórico, las firmas, los autores y cuidar un poco a nuestra autoridad en esa temática, sí que es algo que a nivel teórico Google le está dando mucha relevancia, pero a la práctica tú vas a la SER y terminas viendo esa noticia de agencia que tienen 10 medios idéntica con la misma foto, incluso el mismo recorte, el mismo encuadre y está posicionada ahí. Y lo que decía Lena, que quien posiciona en Discover o quien la consigue posicionar en el carrusel de Top Stories, pues es realmente el medio que a lo mejor la ha sacado la última, pero tiene tanta autoridad en esa temática o en relación a esa geolocalización, por ejemplo, o esa entidad que la consigue posicionar ahí. Sí, de hecho, con ese tema muchas veces se han puesto ejemplos de todo el carrusel con el mismo título SEO, la misma imagen, entradas, y yo entiendo que juguemos con artículos de agencias, pero que siempre que hay momentos en que se les debe aportar valor a esos artículos, incluso cuando tú le aportas valor a ese artículo, que porque tienes una fuente nueva y tú la has complementado con lo que venía, no te posiciones en muchos casos. Entonces, como Google, oye, estoy haciendo todo lo que me decís, pero es que luego a la hora de la verdad me encuentro con esto. Y lo mismo, es verdad que nosotros no tenemos un modelo de suscripción, pero a nosotros nos pasa algo parecido con la tele. Es decir, nosotros somos los dueños de muchos programas, del vídeo, entonces de repente cualquier medio es capaz de crearse una noticia con nuestra temática y posicionada antes que nosotros en muchos casos y es como Google. Si tú estás haciendo valor en el tema del IAT, de que nosotros somos la máxima autoridad en este programa, porque es nuestro. Siempre nos deberías darnos a nosotros la primera posición. Entonces, es como muchas veces, ¿qué quieres de nosotros, Google, básicamente? Entonces, nada, es luchar, pegarse, y aquí vienen las frustraciones, una de las frustraciones que tenemos todos los SEOs también. Bueno, démosle tiempo, me imagino que ir haciendo ajustes con el tiempo. Algo muy particular del SEO en medios y que no existe ni aplica en otros sectores es el SEO en real time, el SEO en tiempo real. ¿En qué consiste? ¿Qué nos podéis contar? ¿Y cuál es su proceso de optimización? Bueno, no es otra cosa que hacer seguimiento de la actualidad y ver cómo evolucionan las búsquedas de los acontecimientos noticiosos y ir adaptándote. Aquí hay una parte, claro, cuando surge una noticia, cuando salta un breaking news, la gente todavía no lo conoce, no sabes cómo lo van a buscar. Aquí hay una parte muy importante de intuición, que yo creo que al final te lo da, bueno, te da algo que tienes que tener de por sí, pero luego te lo da también la experiencia. Porque al final son patrones, suelen repetirse, ¿no? O simplemente cómo lo harías. Yo siempre la pregunta que me hago es, ¿cómo buscaría yo esto? Y la verdad es que suele ser bastante orientado. Y, bueno, pues eso es estar pendiente para tomar decisiones en tiempo real, para ver qué contenidos generas, cómo los generas, cómo los optimizas, si estás aportando todo lo que necesitas para responder a esa banda informativa o si incluso tienes que replantearte ya no solo publicar un contenido, sino a lo mejor un producto o ir un poquito más allá, ¿no? Y, bueno, es eso que obliga a una revisión continua y ahí estamos, pues nuestros aliados son las herramientas de medición en real time. Yo creo que a lo mejor lo podríamos definir, aquellos que trabajamos en medios, como la parte más divertida, ¿no? Que puedes tenerlo planificado, pero hay una explosión o un accidente o un anuncio de un ministro, su dimisión, y es como la parte más... Sí, perdona, Clara, es lo que se iba a decir, que si nos podíais poner ejemplos de deseo en tiempo real, ¿no? De ejemplos reales, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, una explosión, cosas que surgen de forma espontánea, ¿no? Y hay que cubrir eso, ¿no? Exacto, sobre todo va muy vinculado a la última hora, lo que entenderíamos como las breaking news, ¿no? Que salta esa noticia y todos los medios corren a hacerse eco de esa noticia. Y lo que decía Elena, tienes que saber o intuir, porque eso te lo da también la experiencia. Cuando ya no es el primer accidente que ocurre en la Gran Vía de Madrid, ¿no? Pues entonces ya sabes cómo realmente se va a buscar ese tipo de accidente, cómo tienes que tratarlo y tal. Pero eso te lo da la experiencia. Y es eso, entender cómo el usuario va a buscarlo. Y es la parte más, supongo, más divertida, porque puedes trabajar a nivel de planificación, pero entender y apostar por esa keyword clave y realmente después conseguir que se posicione ahí y tomar decisiones, ¿no? Porque puede haber una explosión y tú decides, bueno, que esa explosión se queda ahí, pero a lo mejor eso puede hacerse grande y tiene que desalojarse una calle, hay afectaciones a un edificio de al lado, ¿no? Y eso se puede convertir, pues, como decía Elena, en un nuevo producto como puede ser un directo, ¿no? Entonces empiezas a generar ahí ese directo, pero después hay nuevos titulares, qué dicen los bomberos o si puede afectar a otro, a los vecinos, ¿no? Todo eso genera nuevos titulares y nuevos tipos de contenidos. Sí, contenidos asociados, ¿no? Contenidos asociados relacionados con esa temática, ¿no? Para trabajar a esas entidades, ¿no? Sí, Elena, perdona. Sí, perdona. No, justo en relación con la pregunta tan directa que nos hacías, está la parte del real time, está la parte de cómo evolucionan las búsquedas, que eso es muy interesante. Y es, por ejemplo, con los sucesos, pues, siempre sucede de inicio, te pueden buscar el genérico, la explosión, bueno, estaba acordándome de una noticia, sí que se pone como ejemplo de Trabajo SEO, que es el caso de... Es una noticia muy triste, la del niño que se cayó en el pozo, Julen, y entonces hicimos ahí un seguimiento de los medios y vas viendo como en un inicio, claro, que se buscaba, pues, lo que se conocía, el niño del pozo, y luego vas viendo cómo van incrementándose las búsquedas conforme va habiendo más datos y el público lo va sabiendo con el nombre propio en detrimento de las otras. Esto sucede en casi todos los sucesos, prácticamente. Y luego, por ejemplo, también tenemos el ejemplo del coronavirus. Coronavirus, al principio era coronavirus, era abrumador, como se buscaba, y de un tiempo a esta parte fue bajando y fue imponiéndose el COVID, que es la principal forma de intentar buscar información al respecto ahora mismo. ¿Abre? Sí, de hecho, yo creo que incluso una de las cosas importantes que comentaban, además de cuando salta la noticia o el hecho, es cómo evoluciona ese mismo hecho. Porque a veces la noticia muere en el momento, por así decirlo, digo, muere en el momento, porque a lo mejor no da más de sí. Sí, pero luego es verdad que cuando pasan sucesos graves, pues el chico del pozo o COVID, cómo es en ese mismo día, cómo los carruseles cambian, cómo la búsqueda va cambiando en sí mismo, tú lo vas viendo en tren, cómo te apoyas también en el equipo de redes sociales, porque también tienes un ojo puesto en las redes para saber qué está hablando o cuál es el ruido, o cuál es la conversación que está pasando más allá de trens o de otras herramientas que tú utilices. Y luego, al final ya no se trata, porque al final muchas veces hay esos patrones que dice Elena, sino también de ese perfil de periodista que en una redacción se movería así, de esa manera. Es decir, ha habido una explosión en Madrid, pues, ¿dónde estaba o dónde está? ¿Qué calles están cortadas? ¿Cuántas personas hay heridos, no hay heridos? Luego, testimonios. Si luego hay que levantar desgracias, pues, bueno, lo típico de quiénes eran esas personas, por qué se produjo la explosión, el último que hubo en Madrid fue la explosión de gas de allí, del Retiro, del barrio Salamanca. Entonces, tú vas viendo cómo evoluciona y, ya os digo, a veces muere y otras veces también es una oportunidad. Yo creo que esto es súper importante, también incluso para las propias redacciones. Es una oportunidad, porque a lo mejor tú no te colocas en el carrusel con la noticia en sí, ni en Discover tampoco te aparece, pero tienes más oportunidades, más disparos que lanzar y que tienes que estar ahí en determinados casos, porque a lo mejor tú no estás en la noticia de la explosión en el barrio Salamanca, pero sí estás con la noticia de, oye, los bomberos dicen que puede haber un derrumbe. Entonces, bueno. Sí, sí. Me parece muy interesante esto que estás contando, que lo ha comentado antes Clara, de cómo buscar esas temáticas relacionadas, secundarias, ¿no?, para, me imagino también, de alguna manera, para reforzar esas entidades, ¿no?, y también poder acaparar más, una mayor visibilidad, ya sean carruseles o ya sean Google Discover, ¿no? Lo que comentaba antes Clara de los bomberos o lo que estás comentando ahora casos de declaraciones, o sea, al final temáticas, buscar esas temáticas relacionadas, ¿no?, con el tema principal y poder llegar a más, ¿no? Clara. Y yo creo que si hablamos de real time tenemos que hablar también de Google Trends, ¿no?, que es nuestra, Elena hablaba antes del seguimiento, ¿no?, a nivel analítico de ese real time, que tenemos la mirada puesta ahí, pero Google Trends yo creo que es nuestra herramienta básica de trabajo que debemos tener siempre abierta, ¿no?, y nos permite un poco, aunque siempre sepamos que ya vamos tarde, ¿no?, cuando la detectamos y la cogemos a través de Google Trends porque vamos tarde, porque la herramienta ya la coge, que está siendo tendencia, ¿no?, pero nos ayuda mucho en nuestro día a día. Sí, lo que decía Aure también, ¿no?, esa escucha social, ¿no?, esa escucha social en redes sociales también, que es tendencia, de qué está hablando la gente para coger ideas de ahí, ¿no? Relacionado con lo anterior tenemos los grandes eventos, ¿no?, muchos de los cuales derivan en los directos, los minuto a minuto, ¿no?, es decir, pongo aquí ejemplos, luego si queréis vosotros comentad más, las elecciones, lotería de Navidad, la guerra de Ucrania, el coronavirus, el volcán de La Palma en su día, ¿no? Una buena batalla, ¿no?, la que libráis los medios de comunicación entre vosotros, ¿eh? Buena batalla con los directos, ¿eh? Me consta. Bueno, ¿cómo aparecer durante estos grandes eventos en los carruseles de noticias destacadas o top stories o en el bloque de directos? ¿Nos podemos preparar ante grandes eventos periódicos de cara a posicionar en sus directos cuando lleguen? Yo creo que en este tipo de temas que comentabas, Carlos, ahora, las elecciones, una lotería, tenemos claro todos que hay una planificación muy grande detrás antes de llegar a ese día de directo, ¿no? Y que ahora incluso los medios trabajamos con directos efímeros, ¿no? Que de cualquier cosa es susceptible, ¿no?, de realizar un directo. directos de ruedas de prensa que duran 10 minutos, ¿no? Pero hacemos un directo de esta rueda de prensa porque sabemos que realmente va a posicionar, aunque ya vayamos a hacer esa pieza de declaraciones posterior, ¿no? Pero aparecer con ese, con esa marca de en tiempo real, en el carrusel, aplicando el esquema live blog posting y todo eso que ahora parece que ya la está mostrando pues a más medios, esa batalla pues se vuelve más viva y tienes pues otra URL más donde Google realmente le está dando preeminencia, ¿no?, en la SERP y está apostando por ahí y todos creo que nos dedicamos a hacer pues directos, cada día hay algún directo en todos los medios, que eso también entra un poco en conflicto con los recursos que requiere de redacción. No sé qué opináis vosotros. No, sí, precisamente es eso, la necesidad, al final el formato directo cada vez tenemos que utilizarlo más y es verdad que es uno de los aspectos que a veces provoca fricciones con la redacción pero por eso, porque supone una dedicación muy grande por parte del periodista y en fin, pues los recursos y las redacciones muchas veces no son los que serían deseables, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto es redundar un poco en lo que ya comentabas, por supuesto que todos los eventos llevan una planificación detrás de semanas de trabajo, el trabajo previo, durante y posterior y aunque es verdad que más o menos llevas un guión, volvemos a entrar en la necesidad de tener esa flexibilidad a la hora de tomar una decisión en un momento dado cuando las cosas no están saliendo como esperas porque de repente Google en lugar de mostrar el módulo con el título que esperarías se saca otro de la manga como ha sucedido y entonces te tira todo por tierra, ¿no? ¿Crees, Elena, que en el mundo, por ejemplo, esto que ha comentado Clara de los directos efímeros, ¿no? ¿Crees que en el mundo también estáis apostando cada vez más por esos directos efímeros? Yo no lo sabía, la verdad, que cada vez como que los medios tienden a hacer más directos, ¿no? aunque sean efímeros sean más pequeños, ¿crees que hay esa tendencia también? ¿O tiráis más por directos más largos, más de, por decirlo así, los recurrentes, los de todos los años, ¿no? A ver, nosotras tiramos más por coberturas más amplias, es decir, de que podemos tener un directo, aparte de los eventos típicos de Lotería y Navidad, ahora mismo de la Guerra de Ucrania, valoramos un poco el interés y los resultados, cómo se está mostrando los resultados en esa ocasión, el nivel o volumen de información, porque hay ocasiones que son los propios periodistas los que dicen esto está tan vivo, viene tanta información de tantos sitios que la mejor manera de cubrirlos es con un directo, entonces solemos hacerlo así, luego hay una parte de esta de directos efímeros que nosotros, la verdad que no es una cosa de ahora, lo hemos hecho siempre, a lo mejor, pues eso, el once de la selección, a lo mejor es una rueda de prensa de media hora y si lo hacíamos, ya no, no solo por SEO, sino porque realmente es la mejor manera de responder al usuario, la forma, es lo que va a esperar encontrarse. Sí, eso que comentaba Elena ahora de esos directos más largos donde el periodista te dice, sí, un directo porque puedo meter aquí toda la información, es peligroso, a mi modo de ver a veces, porque sí, tenemos que tener ese directo, pero eso no quita que debamos tener ese titular titulando una noticia en concreto, que a veces los periodistas y editores en la mesa de redacción ya te dicen, si eso ya está en el directo, ya lo hemos explicado y no, tienes que saber que lo que, sí, podemos tener ese directo para aquel lector que es muy seguidor nuestro, y muy fidelizado y quiere seguir al minuto lo que está pasando en la guerra a Ucrania pero realmente tienes que tener ese titular porque si no, esa información no está explicada en tu periódico y es un poco una batalla de decir con el editor me estás pidiendo otro recurso para realizar esta información que realmente ya te la he explicado aquí y tú le tienes que decir sí. Sí, hay que hacerle entender al final que son productos diferentes, cada uno responde a unas necesidades. Yo creo que también habría que diferenciar el live blog posting como tal que yo creo que hemos llegado a pervertirlo en determinadas ocasiones con determinados eventos que no tienen recorrido y que como sabemos que nos va a posicionar súper bien y que vamos a tener la etiqueta vamos a luchar con ello porque al final casi es un teletipo en muchos casos que no estás contando nada de estás contando dos líneas entonces tú puedes si tiene entidad propia esa noticia tú debes sacarla siempre y cuando tenga esa repercusión y eso es lo que tienes que hacer ¿Cuál ha sido el último gran directo o recurrente? ¿Cuál ha sido el de Eurovisión? ¿Ha habido otro? ¿Ha habido otro de Eurovisión ¿puede ser el último? Eurovisión final de Champions y cada uno entiendo lo que tenga también para mí supervivientes son los ¿Cómo está el tema de Google Discover? ¿Cómo está? Yo creo que ese silencio que se ha creado es muy significativo realmente ¿Cómo está? Aquí se puede decir mucho se puede decir mucho de Google Discover volátil ¿no? Ahora está arriba ahora abajo y creo que a veces nos da alegrías y a veces penas pero también problemas ¿no? Y tenemos que lidiar un poco en la redacción porque parece que si no tenemos esa cifra en mente ¿no? ese día a través de Discover pues ya nos baila un poco todo el tráfico y creo que todavía pues todos dependemos mucho de Discover y miramos a ver ¿cómo nos está tratando hoy Discover a nivel de todos los medios? Mira yo en un episodio pasado del podcast hablaba con Armando Hueso de ABC precisamente de esto de Google Discover ¿no? y al final debatíamos un poco sobre si Google Discover es una de las áreas donde el SEO tiene menos que decir donde el SEO tiene menos margen de maniobra ¿no? es un poco lo que decías tú ahora claro ¿no? que Google Discover dependemos mucho dependéis mucho los medios de Google Discover y la sensación es la de que y cuando falla Google Discover tampoco puede hacer mucho ¿no? para revertir esa situación ¿no? no pueda a menos que sean pues en errores ser AMP cosas muy flagrantes pero a veces que cae el tráfico en Discover y uno no sabe muy bien por qué ¿no? ni sabe qué hacer ¿no? y sin embargo ahí está el drama ¿no? de joe dependo mucho de Discover cae Discover y no sé qué hacer para revertir la situación no sé muy bien qué hacer ¿no? ¿opináis un poco igual o no? ¿tenéis esa sensación? sí sí es que al final no tienes un control si tienes una cierta tienes idea de qué temas funcionan o qué tipo de qué formas de titular cuáles son cuáles son aquellos contenidos que pueden ser más proclives a aparecer en Discover y por supuesto no puedes obviar Discover por el volumen de tráfico que aporta pero en realidad estás a merced de lo que decida en cada momento Google y de un cambio de algoritmo y puede ser o sea puede pasar con Facebook es decir a mí esto es algo que lo tengo muy presente es decir nosotros trabajamos pensando en Discover pero no para Discover ¿por qué? porque al final no es algo que podamos controlar de ninguna manera que dependan de nosotros entonces si mañana Google decide que eso lo va a mostrar artículos de qué sé yo de determinada temática de determinados medios o locales pues puede ser el apagón como el de Facebook y con las implicaciones que tuvo entonces me refiero con la presencia de los medios en Facebook entonces bueno es algo que está ahí que no podemos odiarlo que tenemos que cuidarlo pero bueno con cautela y lidiando cada día con los cambios que cada vez parecen más habituales y no poniendo todos los huevos en la misma cesta no poniendo todas las esperanzas en Discover porque bueno bajo mi punto de vista sería un error incluso hablábamos también de en ese episodio del podcast con Armando Hueso hablábamos de oye está virando cada vez más una red social parece Google Discover un poco esa sensación de ya cada vez se parece más una red social puedes compartir puedes darle a me gusta dentro de poco está haciendo pruebas Google en Estados Unidos con la funcionalidad de follow de seguir una publicación o un medio o sea bueno veremos a ver cómo evoluciona de seguir nos vemos en el próximo Sí, de hecho yo creo que al final uno de los grandes enigmas, porque a ver no sabemos cómo funciona realmente Discover, o sea, tú puedes tener una idea de cómo posicionarte en un carrusel, con tus más y con tus menos, o con contenido overgreen, que tienes una que lo has trabajado a medio o largo plazo pero es que Discover, el problema es que cada X tiempo cuando tú creas que funcionaba una cosa te lo cambian radicalmente luego vuelve a cambiar y luego justo tú lo estás comentando y Elena también lo ha dicho se va apareciendo cada vez más a Facebook entonces, que al final y han cerrado muchas plataformas, muchos medios porque hicieron contenido específico solo para Facebook y cuando Facebook se acabó esos medios han ido cerrando o han ido evolucionando a otras cosas pero la gran mayoría se han quedado por el camino entonces uno de los grandes de los miedos que tenemos y que intentamos por lo menos hacer ver o trasladar a la redacción o a los coordinadores o a la dirección es, oye, muy bien Discover nos da alegrías otras veces nos da pena pero nuestro camino es otro esto es un añadido o hacer, que yo sé que se ha añadido muchas veces pues te salva el mes o te hace el mes de récord pero que hay que ser conscientes de que esto está hoy pero que mañana igual no está y que tu camino lo que tienes que trabajar es esa parte a lo mejor incluso más de breaking news real time que al final somos un medio de comunicación y estar ahí en esa batalla porque somos muchos esto es la jungla y estar ahí cuando porque llegará ese momento yo creo que llegará espero que me equivoque pero llegará ese momento que Discover lo que nos ha traído dos años y medio tres años más o tres años y medio ya es que no yo creo que será testimonial en algún momento seguro y ese miedo puede ser cuando llegue ese momento a ver cómo cómo salvas la papeleta Sí, de hecho todos miramos los números que nos está dando Discover pero mi máxima obsesión por ejemplo es trabajar y entender el real time posicionar en las top stories porque realmente allí es la apuesta segura si tú a ver, segura seguro no hay nada pero si tú trabajas con planificación con keyword con entidades sabes las reglas del juego para posicionar en las top stories tanto en el carrusel como ahora en ese nuevo tema en ese nuevo módulo de news en la SERP de desktop pero sabes esas reglas y puedes jugar ahí entonces debemos pues intentar centrarnos ahí y sin perder obviamente no quieres perder el volumen que te da Discover pero bueno vamos a sumarle esta parte y vamos a virar nuestra estrategia por aquí oye ¿qué es esto de Google News Showcase? ¿qué nos podéis contar? a ver al final es una iniciativa de Google que llegará a España no sé si cuando llegará o cuando lo abrirá pero ya ha contactado con los medios y al final es una plataforma más es otra ventana más a que los medios de comunicación muestren su contenido o su contenido de más calidad incluso te diría porque al final es una aplicación voy a llamarle aplicación donde te da unos espacios de portadas en el que tú vas a elegir cuáles son tus temáticas que quieres venderle a los usuarios entonces yo creo que también que esto venía a lo que estábamos hablando antes de Google y AT de darles un espacio a los medios en dejar el clickbait o el sensacionalismo por un lado el ganarle la batalla a las fake news entonces yo creo la lucha por hacer esto es esta parte o sea entiendo y luego sobre todo volver a España que esto está en otros países evidentemente pero también le abre la posibilidad de volver a abrir en España Google News creo que eso también es clave para ellos no sé si para nosotros será tanto pero para ellos sí lo debe ser claro al fin y al cabo para que realmente puedan activar Google News Showcase en España primero deben activar Google News y parece ser que está cerca pero no termina de llegar y Google News Showcase nos va a dar esa parte más editorial que veremos también como juega porque también vamos a tener ese módulo en Discover y dices bueno a lo mejor queremos apostar por algo más editorial y más de producto de la casa pero si todos los medios empiezan a trabajar esos paneles con temas muy potencialmente de Discover o un poco clickbait te obligan a ti a hacer otra estrategia también y a dejar más de lado esa parte editorial que es con el fin con el que se ha creado ese producto ¿no? Bueno no os robo más tiempo la última pregunta ¿habéis pensado en algún momento pasaros al otro SEO entre comillas? ¿al SEO más tradicional o estándar? a ver yo sí lo he pensado en alguna ocasión pues prepárate por el cambio prepárate por el cambio Elena prepárate porque hay cambios lo sé pero escucha que matizo mi respuesta lo he pensado por una parte por curiosidad ¿sabes? porque al final la curiosidad yo creo que es una de las características la básica del SEO ¿no? que quieres conocer más siempre quieres un poco más allá y es verdad que también lo he pensado lo pensó especialmente cuando hay acontecimientos tipo pues la cobertura del COVID o cuando estalló la guerra de Ucrania y decía yo no estoy preparada psicológicamente para estar todos los días ahora con directos de Ucrania porque al final estás sobreinformado te obligas a leer pues eso contenidos que te impiden un poco o sea no puedes poner la distancia que si no estuvieras trabajando en esto sí podrías poner es decir bueno pues hoy no leo nada de esto y apago la tele y no quiero saber nada de como hago yo día a día ¿no Elena? como hago yo día a día ¿no? no estaré informado ¿no? exacto exacto que me das mucha envidia pero bueno luego también te digo sigo matizando que luego este trabajo es muy bonito que la dinamicidad que tiene que sea tan diferente cada día que sea un reto o sea eso también es no sé si es fácil de encontrarlo en otros lugares ¿no? en otros sectores entonces creo que que eso me tiraría para atrás aparte del punto creativo del punto cada vez más tendemos más o vamos más a convertirnos en editores SEO bueno creo que al final no me cambiaría Clara ¿tú has pensado? yo realmente también lo he pensado sí también lo he pensado varias veces como dice Elena cuando hay algo que dices que me va a estallar la cabeza ya no no puedo más porque estoy sobre informada ¿no? necesito como desconectar porque al fin y al cabo bueno si estás en agencia pues puedes llevar distintos tipos de proyectos y si te cansa uno pues ahora coges otro ¿no? y ya como que 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 haces un parón en tu mente y coges otro tipo de producto ¿no? pero al fin y al cabo tenemos que estar tan y a veces con tanta tensión ¿no? que te pide de esa breaking new esa última hora esa actualidad que que dices que necesito necesito un parón pero después disfrutas cuando llegan unas elecciones yo por lo menos disfruto muchísimo cuando después de una planificación larga con 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 los equipos con trabajando varios contenidos y planificando cuando vamos a publicar tal cosa porque en ese momento se va a buscar los resultados tal cual dices sí hemos hemos cogido bien esa batalla y estás ahí y bueno disfrutas disfrutas y ese nervio yo creo que también tampoco es para todo el mundo pero particularmente a mí que soy un poco inquieta y ese nervio de la última hora también me ha gustado siempre también cuando estaba más en la parte periodística yo era yo podía redactar rápidamente titular foto, imagen, publicar bueno a mí me encantaba y ahora le sumo pues la parte SEO y creo que tampoco es para todo el mundo pero sí para aquellos que estamos más más que disfrutamos más con ese con ese ritmo yo es que vengo del otro lado claro yo he hecho el camino inverso y yo creo que que no volvería mira que me lo dice Chiqui muchas veces lo hablábamos y tal pero yo creo que me gusta o sea voy a decir que me he convertido en un jockey de los medios de comunicación y que esa chispa que tienes porque cada día es un día nuevo y y haciendo la comparación con una consultora con una agencia o demás yo creo que el día a día después de que estás en un medio de comunicación te aburrirías yo creo que te llegaría un momento que te aburrirías porque hay muchas cosas como lo hemos contado al principio hay muchas cosas en común del trabajo pero el ritmo no es lo mismo o sea no tiene nada que ver o sea aquí es que es día a día una aventura ya no te diría ni día a día es que ahora mismo a las 7 bueno tú empiezas por la mañana a las 8 de la mañana a las 9 y a las 3 de la tarde te ha cambiado el mundo con una filomena o con una guerra ucrania o con y estás volver a empezar y esa chispita de repente ponerte a trabajar a las 11 de la noche a las 12 de la noche maravilloso porque te ha tocado porque te ha tocado a veces toca pero también tienes hay otras veces que te vas antes si bajas o sea que lo he comido por lo he servido en muchos casos pero sí yo creo que de verdad no volvería te tiene que gustar también yo entiendo que te tiene que gustar pero es una sensación y mira que muchas veces digo estoy harto pero que el día siguiente dices mira que guay mira estos datos ya me alegra más la vida yo creo que estaríamos si nos metiéramos al otro lado estaríamos intentando mirar el real time y diríamos diría esto no funciona esto no funciona me falta algo me falta algo sí me falta algo bueno ha sido todo un honor para mí de verdad os lo digo haberos tenido aquí a los tres muchas gracias gracias a los tres despedimos a Clara Soteras Elena Mengual y Aure Mateos y aprovecho también para agradecer el apoyo a todos nuestros oyentes un fuerte abrazo para todos recordad que aparte de en las principales plataformas de podcasting nos podéis encontrar además en el canal de YouTube de Flat 101 muchísimas gracias y hasta la próxima muchísimas gracias muchas gracias esto es podcast 101 101 101 101 102